Y aquí encontramos lo que es ya la iglesia de Tila, vean está llena de muchos colores Y encontramos también un monumento aquí a la madre balanquense Que viene siendo este Pues aquí vemos que el lago se llama el Popalillo Y vean como se alcanza a ver allá enfrente A ver que les parece, les voy a acercar un poquito y les voy a hacer la toma Y si miren, al parecer si es un cocodrilo Y bueno ya me llegó un consomé estilo bacalán Aquí me pusieron una salsita y ahorita les digo que tal Hola amigos de Vida Cotidiana Sean bienvenidos a otro capítulo más de esta aventura Que estamos en Bacalán, aquí en Tabasco Así que acompáñenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y aquí vemos lo que son las letras, es lo clásico que hay en cada lugar Aquí estamos en Balancán que es un pueblito aquí de Tabasco Vean Tiene de fondo lo que es un lago Y aquí Balancán a pesar de que es un pueblo relativamente chiquito Pues se ven tiendas de autoservicio Pues de nombre Y ahí ahora sí que sí se ve que hay No es un pueblo tan chiquito Como otros que hemos visitado de acá de Campeche Vean aquí hay una tienda muy reconocida de los zapatos Y pues ya venimos por aquí Nos metimos entre las calles Porque andamos buscando donde comer Preguntamos por el mercado Y nos dijeron que por acá por el mercado Que es por estas calles Y creo que ahí vamos Vamos a ver ahorita que Que encontramos ¿no? Pues ya vamos llegando a lo que es el mercado municipal No sé si es por ser domingo Vemos si está cerrado Bueno pues ahorita vamos a ver que comemos Vamos a seguir buscando Y vamos llegando a esta zona Donde vemos unos arcos Como en cualquier otro lugar Se ve muy pintoresco Y allá enfrente vemos también Lo que es una iglesia Y miren estas casitas como se ven Y de hecho hasta la venden por si les interesa Ahí está el teléfono para que ustedes vean Y vamos a llegar aquí a lo que es su placita Esta es la plaza principal que vemos aquí Balancán Aquí ya les hago una toma Un poquito más de frente De aquí de lo que es Este es el ayuntamiento Aquí vemos lo que es el kiosco El clásico kiosco Este es su kiosquito Y esa que se ve ahí Es una iglesia Vamos a ver Que iglesia es Están en misa Entonces voy a guardar Un poquito de silencio Y les voy a hacer Unas pequeñas tomas Ya pregunté Y es la iglesia de San Marcos Bueno está cerrado Pero lo que me llama la atención Es el nombre Siempre es hermanos Y ahora son hermanastros Algo fuera de lo común ¿Verdad? Donde están todos También todos estos arquitos Y bueno Pues seguimos buscando Donde comer Y también aquí este Ahorita andamos preguntando Andamos entre las calles Para ver donde comer Y también aquí la gente Todo mundo nos saluda Vamos caminando Y buenas tardes Buenas tardes Buenos días Es algo típico Que hemos visto aquí En estos pueblos Aquí de Tabasco Y aquí también vemos Aquí cuatrimotos Que nos llaman la atención Vean como están Estos son de Tabasco ¿Se acuerdan ustedes Que en alguna ocasión Grabamos un video En Manzanillo Ahí también De hecho hasta nos subimos Pero vean Aquí también Hay de este tipo De cuatrimotos Tipo cabina Tipo taxi Vean Esto en la carretera Que aquí como que Los pueblos de Tabasco Son ganaderos Y vean aquí está Su expo ganadera Nada más que ahorita Está cerrada Pues encontramos este lugar Que es el amigo Tiburón Y aquí al parecer Este Lo que hemos visto Dicen que todo de borrego Aquí está esta lona Dicen que todo de borrego Dicen que son taquitos Hay consomé Quesavirrias Así que ahorita Les mostramos Aquí Ceci pidió Una quesavirria Miren Que rica se ve Así que provechito Y bueno Y bueno ya me llegó Un consomé Estilo bacalán Aquí me pusieron Una salsita Y ahorita les digo Que tal Y también ya llegaron Mis taquitos De barbacoa Vean Este estilo De barbacoa Se ve que es en caldo No se ve que es Con la que conocemos La parte céntrica De la república Se ve un caldito rojo Así que ahorita les digo Que tal Aprovechito Este lugar lo encontramos Aquí donde está La bodega Ahorrera El banco HSBC Y el Electra Pues encontramos ya Que comer La mera verdad Muy rico Muy rico Si ven nuestros videos Unos cuantos videos Atrás También comimos algo Parecido En Tuxpan Bien Bien Delicioso La mera verdad La barbacoa De estos lugares Como que Ay Bueno Esto fue Veracruz Estamos ahorita ya En lo que es Tabasco Y si Es un poquito El guiso Diferente Al que estamos Acostumbrados A mi si me gustó Bastante Si a mi también Super rico Ya tenía mucho Que no comía una Que sabía Que sabía Y al estilo De esta barbacoa Porque es diferente Bueno pues vamos a seguir Más adelante Ahorita les iremos mostrando Más cosas aquí De Tabasco Así que pues sigan Síganos viendo Este video Pues aquí vemos Que el lago Se llama El Popalillo Y vean Como se alcanza A ver Allá enfrente Se ven Lo que son Las letras Y por acá De otro lado Vemos parte Del lago Aquí vemos Estas ramitas Miren aquí Al parecer Creo que hay Cocodrilos A ver Que les parece Les voy a hacer Les voy a acercar Un poquito Y les voy a hacer La toma Y si miren Al parecer Si es un cocodrilo Ya me está divisando Me está viendo De frente Aquí lo tengo Miren Aquí lo enfocamos Ya se escondió Y encontramos también Un monumento aquí A la madre Balanquense Que viene siendo este Que está Prácticamente Enfrente De lo que es El lago Aquí adelantito De Bacalá Encontramos Lo que es La iglesia Del señor De Tila Aquí en el municipio Me dijeron De Ahorita 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 Me recuerdo Y ahorita Les digo Y aquí Encontramos Lo que es Ya la iglesia De Tila Vean Está Llena De muchos colores Que le hicieron En honor De la cultura Chapaneca Y aquí Vemos a los Santitos Que tienen afuera Su campana Y ahorita Se las muestro Por dentro Por respeto A la gente Que está dentro Voy a bajar La voz Y les voy a mostrar Nada más Las imágenes Que ha sido Lo que más Te ha gustado De aquí De Bacalán De Tabasco Que estuvimos hoy Es que es un pueblo Tan chiquito Tan tierno Este Pues tuve Me gusta De esta Yo se me gusta Como se ve así De pobres Creo que no te habías Tienes días De pobres Ni la comida Y los Y los cachetitos Y todo Ahí está Entonces Sí Bueno son varias cosas Pues sí Qué bueno Qué bueno que te gustó Bueno pues hasta aquí Les vamos a compartir Un poquitito de Bacalán Muchas gracias Por haber visto El video hasta el final Muchas gracias Porque se siguen Suscribiendo Ya saben Si les gustó Compártanlo Y nos vemos En algún otro lugar En un próximo video Bye Bye